En PlayStation queremos que disfrutes cada segundo de tus sesiones de juego. Entonces, ¿qué pasa si estás en una parte difícil del juego y no tienes tiempo de averiguar qué hacer? Digamos que estás jugando Ratchet & Clank una dimensión aparte y ves un tornillo dorado que quieres recoger. Pero no encuentras la forma de alcanzarlo. Ahí es donde entra en acción la función Ayuda de Juego de PlayStation 5 para suscriptores de PlayStation Plus. La ayuda de juego ofrece consejos instantáneos para ayudarte a avanzar en los juegos compatibles. Para usar la ayuda de juego, presiona el botón PS en tu control para abrir el centro de control. Te aparecerá un ícono especial en cualquier actividad del juego que cuente con ayuda disponible. Selecciona la actividad y encuentra el objetivo con el que necesitas ayuda. Si el objetivo tiene el ícono de ayuda de juego a un lado, puedes consultar un breve video u otra información que te ayudará a lograr tu objetivo. Puedes ver el video ahí mismo en el centro de control, sin salirte del juego. O puedes colocar el video al lado de tu pantalla y seguirlo a medida que juegas. Si alguna vez necesitas que te den una mano, la Ayuda de Juego de PS5 te ofrece pistas y consejos sin necesidad de abandonar la acción.